La expresidenta de la Barra de Abogados, Benito Juárez, Marta Riola, dijo que el juzgado administrativo tiene ciertas facultades para poder proceder en virtud de la paz pública cuando se presente una invasión de algún terreno que no le corresponde. Dentro del juzgado administrativo hay ciertas facultades, porque hemos visto ahorita que se ha tratado de, algunas personas han tratado de, en algunos predios que no les corresponde, no tienen la propiedad, pues de tomarlos, ¿verdad? Y esto ha hecho que haya enfrentamientos entre los propios colonos y los propietarios. Quiero decirle que en este momento, eso es un procedimiento administrativo, que el juez administrativo tiene facultades para, si hay un acta administrativa, darle un seguimiento y en virtud del beneficio de la paz pública y este tipo de situaciones, pues sí puede realizar este tipo de demoliciones de las propiedades o de los, vamos a decir, cabañitas o la casita que hayan hecho dentro de un predio que no les corresponde. Sin embargo, la persona quien de por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, comete el delito de despojo. Si una persona va y se apodera de un predio que no le corresponde, que el propietario es otra persona, sin dar aviso, sin tener un contrato de arrendamiento de manera violenta, ¿verdad? Pues entonces, en este caso, sí tendrá, aunque fuera de manera pacífica, pero lo está, tiene la posesión de él, entonces, pues entonces sí se configura un delito que se llama despojo, ahí sí hay que poner una denuncia. Esta fue la opinión que dio a conocer la expresidenta de la Barra de Abogados, Benito Juárez, Marta Río, la informó para Tiempo y Espacio, en la lente Gustavo Guerrero, reportero Martín Saúl Ceniceros.